Bueno, muchísimas gracias Daniel y un poco ligando todo lo que tiene que ver con lo económico y la nota que recién escuchábamos y veíamos, obviamente salvando las distancias de los montos, la gente en el Cyber Monday que se lanzó en las primeras horas de este lunes pasado ha preferido eso antes que el plan a hora 12, a hora 30, a hora 24, ¿por qué? Porque están los intereses en el medio, la gente prefirió pagar 6 cuotas a algún producto como un televisor o puede ser accesible un aire acondicionado, a 6 o 12 cuotas, pero que las cuotas sean fijas, porque cuando pasa esto, como en el caso de los planes de ahorro, cuando van ligados o cuando no se ve la letra chica, como decía recién Daniel, pasan situaciones o terminan en situaciones terribles como la que esta gente estaba expresando en su protesta. Por eso cabe mencionar lo que anticipaba como título, que la gente prefirió toda la propuesta que tenía que ver del comercio electrónico a través de estos 3, 4 días que estuvo en vigencia y aumentó más de un 60% la facturación en relación a lo que fue el festival cibernético de ventas el año anterior. Así que la gente, como les digo, vuelvo a repetir, prefieren las cuotas fijas en donde está todo aclarado, detallado y uno más o menos puede hacer un perfil de lo que puede llegar a gastar y estar pagando a los pocos meses y no, por ejemplo, con intereses leoninos como a veces sucede que termina en situaciones tan dramáticas como la que escuchábamos recién a nuestros entrevistados a través del móvil. Bueno, Gabriela Cerruti brindó declaraciones como lo hace normalmente los días jueves y habló solicitando al Senado que trate de sacar el foco de la política porque la Argentina, más que mal, está este bono pendiente del cual la gente, los trabajadores estatales, están urgidos o están con muchas expectativas que el Gobierno Nacional lo anuncie, lo haga efectivo, pero Gabriela Cerruti salió a poner un poco el freno y decir a la gente del Senado que sean quienes traten el impuesto, un proyecto de ley que llevó allá por el mes de junio el entonces Ministro de Economía, Martín Guzmán, un impuesto llamado renta inesperada. ¿Qué es lo que tiene que ver con este impuesto que Cerruti le dijo al Senado? Que lo trate, lo debata y lo apruebe porque de eso depende el bono que se pueda llegar a otorgar a los trabajadores estatales porque de algún modo, de algún lado tiene que salir la plata, obviamente, y le tiraron el fardo en este caso al Senado de la Nación para decir, ¿cuál es el impuesto de la renta inesperada? Es el impuesto a través del cual la gente que cobraba algún tipo de ayuda extra por el tema de la pandemia o por el tema de la guerra, termine pagando el impuesto a las ganancias y con eso hacen una diferencia importante y ahí estaría el colchón para el bono extraordinario que el Gobierno Nacional tendría o que los gremios están esperando que otorgue. Así que bueno, la pelotita ya está tirada para otro lado, como les acabo de hacer mención. También hablábamos del tema de las naftas, lo habíamos visto a través de la nota de nuestros compañeros durante la mañana. YPF, la línea de bandera, la petrolera de bandera argentina, fue la primera que dio el paso adelante en un aumento promedio en todo el país de un 6%. Obviamente que siempre con el correr de las horas, las otras marcas, las otras empresas encargadas de la distribución y la venta del combustible en la República Argentina aplican ese aumento a pocas horas nada más. Así que seguramente ya mañana vamos a tener, o como les decía recién, en pocas horas vamos a tener el aumento prácticamente en todas las estaciones de servicios para sufrir y con esto viene también por atrás el tema del gas comprimido, ¿no? Aumenta también las naftas y aumenta el gas comprimido. Así que seguramente vamos a estar con esa información en pocos días nada más. Y la gente, ojo, no es el último aumento del año en relación a las naftas. Se espera hasta el mes de diciembre, obvio, ya es lo último que queda del año. También un aumento promedio del 6%. Y ahí le vienen ganando las naftas, que también alguien dijo al principio, un televidente hizo referencia a que los combustibles estaban atrasados y que durante la pandemia no se habían aumentado, no se habían retocado los precios. Es cierto, es cierto, pero dígale usted al bolsillo, dele algún tipo de explicaciones de esa naturaleza y va a ver cómo realmente no le conviene. Lo que cuesta hoy, Daniel, y hacemos con mención, menciona esto, lo que cuesta cenar un tanque, promedio 8.000 pesos. Si estamos hablando del nafta super, la básica, nada más. Y 11.000 pesos si vamos al tema de los autos con gasoil o cualquier otro medio de transporte que utilice ese tipo de combustibles. Así que, bueno, la gente prepara el bolsillo para este nuevo aumento de las naftas, teniendo en cuenta ya la última parte y la última etapa del año. Vamos a ver financieramente qué pasó en esta jornada, en donde el dólar viene bastante tranquilo, aunque ayer tuvo un leve aumento. No, en este caso vemos que está teniendo una leve baja. Se está manteniendo en 2.90, 2.91, 2.92, es a lo que se atreve a aumentar en estos últimos tiempos la moneda norteamericana en forma paralela. Daniel, volvemos mañana, Dios mediante, ya para cerrar la semana. Y esta primera semana hábil del mes de noviembre, vamos a ver qué pasa con la moneda norteamericana. Gracias. Muy bien, gracias Sandra. ¿Quiénes presentaron la columna económica? Lesca, la indumentaria femenina, elige Sandra Puentes, la mejor indumentaria encontrás en Muñecas 260 y además... ¿Quién no?